Yo lo que he pensado es que ellos escojan algunas citas del catecismo y hagan algún comentario al respecto, ya sea de aplicación a su vida o aplicación en la comunidad o lo que han descubierto. En fin, un comentario sobre algunas citas. No le puedo decir cuántas, pero las que más le han llamado la atención. Hay muchas seguramente, pero tendrán que escoger alguna y hacer algún comentario de alguna de ellas. Es lo que he pensado yo, no sé cómo lo han dicho otras veces. Sí, no, me parece muy bien. Me parece que así que vayan, vayan mirando las diferentes. A medida que vamos estudiando el catecismo y entonces pueden. Pueden. La semana pasada alguien hizo un comentario que para mí fue muy profundo y sobre el catecismo y fue algo como Dios es bueno. Eso fue lo que le llamó la atención. Y entonces yo creo que. Que es una revelación divina, verdad? El uno encontrarse con esa realidad de que el ser humano es bueno. Somos buenos porque somos hechos a todo lo que Dios creó fue bueno y creo al hombre muy bueno. Bueno, así que vayan anotando y lo que le llame más la atención, pues. Pues lo van, van escribiendo, van reflexionando, van meditando y van orando con el catecismo. Bueno, tenemos, veo acá un invitado muy especial. Bueno, no invitado, un asistente muy especial. Que es el padre Bruce Krause. Así que le voy a pedir al padre que nos ayude a empezar la clase con una oración. No, no lo escuchamos, padre. ¿Ahorita? Ahora sí. Ok. En otro lugar, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, para la salvadería que nos enseña para entender mejor su revelación, su presencia en nuestras vidas, y especialmente en el concilio de sus documentos. Te pedimos, Señor, su gracia para entender mejor nuestra fe y crecer en la fe. Y te le dimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues, muy buenas noches. Muchas gracias al Padre por su oración. Es la primera vez que tengo en un grupo para hablarle a un padre. Qué bueno que me puede hacer una buena evaluación de lo que vaya a decir. Yo le pido al Espíritu Santo que me acompañe, como siempre hago todas las veces que estoy. Estoy frente a un grupo hablando de Dios. Yo de verdad les felicito a todos ustedes por el esfuerzo que hacen, porque yo sé que después de una jornada de trabajo, pues, venir a estar una hora y media aquí es algo que es muy, muy, es muy incumiable. La vez pasada quería pedirle una disculpa porque terminamos un poco después de las, de las nueve y media hora del este. Para ustedes sería siete y media, ¿no? Bien, entonces, le queríamos decir, lo hablé con el diácono Héctor, que el que tenga que retirarse a la hora y media de estar aquí, no hay ninguna dificultad, porque a veces hay personas que tienen más tiempo y se quedan haciendo preguntas o haciendo algún comentario, que también forma parte de la riqueza de la noche, de todo lo que vamos a hacer en este encuentro. Bien, entonces comenzamos hoy el segundo encuentro de este bloque de cinco encuentros. Vamos a barrer la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Viendo la estructura que habíamos presentado la vez anterior, la primera parte es la profesión de la fe y tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con la teología dogmática. O sea, todo este mes de octubre vamos a estar estudiando teología dogmática a través del catecismo de la Iglesia Católica. Ya después, en los meses siguientes, pues ahí estudiaremos los demás elementos de la teología. Y esta primera parte hoy es el día 8, 8 de octubre, será nuestro segundo encuentro sobre la primera parte del catecismo que tiene que ver con el título que ellos mismos, los catecismos tienen, la profesión de la fe. Y dentro de esa sección, ya nosotros habíamos estudiado en el encuentro anterior, el hombre es capaz de Dios, que es el capítulo primero. Recuerden que habíamos visto historia, el prólogo y los documentos de la Iglesia que hacían vigente el catecismo y habíamos visto el hombre es capaz de Dios. Hoy vamos a ver el capítulo segundo, que tiene como título Dios al encuentro del hombre y el tercero, que es la respuesta del hombre a Dios. Y quiero hacer una síntesis de estos tres capítulos al comenzar. Esta síntesis, yo la nombré, por decirle de una forma sencilla, de la relación del hombre con Dios, del creador con su criatura. Qué cosa tan hermosa esta primera parte del catecismo. Esa relación del hombre y Dios. Durante toda esta noche vamos a estar mirando esa relación del hombre con Dios. Dios al encuentro del hombre y la respuesta que nosotros le damos a Dios. Imaginémonos que somos la primera humanidad creada. No es así, por supuesto, ¿no? Pero imaginémonos esto para disfrutar aún más de cada una de las citas de las palabras que los obispos del magisterio, que el magisterio de nuestra iglesia ha puesto a nuestro servicio no solo para conocer. Y esto yo hago énfasis siempre que hablo de las cosas de Dios. Para mí, las cosas que yo leo, que estudio de Dios, tienen como tres pasos. El primer paso es el conocimiento. Realmente tenemos que conocer la parte cognitiva. La segunda parte es aceptar ese conocimiento como una verdad. Esto es sumamente importante, porque si yo leo cualquier cita del catecismo y no veo que sea cierta, le tengo dudas, no estoy aceptando esa verdad. Por eso es importante a veces conversar con otra persona, plantear la duda. Tengo duda, tengo duda aquí, ¿qué quiere decir? Porque a veces es difícil. Pero él está el segundo elemento. O sea, conocer, después aceptar. Ya esta aceptación va con todo nuestro ser interior. Y después que yo acepto esto como persona, como hijo de Dios, entonces va a la tercera parte, que es actuar. Actuar como hijo de Dios. Estos tres elementos yo los voy a estar repitiendo a lo largo de los encuentros, porque a mí, en lo personal, me ha servido de mucho. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero me ha servido de mucho para mi vida. Para de verdad disfrutar de Dios y disfrutar de esa cercanía de Dios. Vamos a recordar algo del encuentro anterior, que es el capítulo uno. El hombre es capaz de Dios. Y habíamos visto, y lo voy a leer de manera rápida, no me voy a detener, ¿no? El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Yo había puesto un ejemplo de una amiga mía, ¿no? Comunista, ¿no? El deseo de Dios estaba inscrito en el corazón de esa mujer cuando necesitó de Dios. Se vio muy mal, muy enferma. Pero que también este deseo de Dios, para tener esta relación con Dios, exige del hombre un esfuerzo. La espiritualidad del esfuerzo. Qué importante. Ustedes lo están haciendo esta noche. Ustedes se están esforzando por estar aquí una hora y media. Bendito sea Dios. Pero ese esfuerzo Dios lo valora mucho. Y también a ustedes les va a hacer mucho bien. Después vamos a ver cómo nosotros tenemos una luz natural de la razón humana. Y la razón no es una materia altamente desarrollada, como dice el materialismo dialéctico. La razón es algo puesto por Dios, por la luz natural que Dios nos dio, para poder comprender algo de su misterio. Luego vamos a ver qué necesitamos para poder saborear mejor ese misterio de Dios. ser iluminados. Y también tenemos que tener en cuenta el último punto que está aquí. Tenemos que tener en cuenta cómo nuestro lenguaje sobre Dios muchas veces es limitado. En el caso yo que estoy ahora frente a ustedes, también a veces veo que mi lenguaje, y yo lo siento así, mi lenguaje es limitado a la hora de presentar el misterio de Dios. A veces no tengo la palabra exacta, para convencer a otro o para animar a otro. Bien, esto lo vimos la vez pasada y lo que decía el diácono Héctor. Diácono Héctor decía de una persona, que ahora no me acuerdo quién fue el nombre, perdónenme el nombre, que dijo que había descubierto algo que yo dije y que lo repite el Papa Benedicto, ¿no? El hombre es un ser bueno, está en el primer capítulo del Génesis, todo lo que Dios hizo fue bueno, muy bueno. Esto se me traba para cuando voy a darle para adelante y para atrás. Perdón. Entonces, el capítulo segundo, este que vamos a comenzar esta noche, Dios al encuentro del hombre, al encuentro de la persona humana, ya sea hombre o ya sea mujer. Y ahí vamos a ver varios artículos. Yo no me voy a detener mucho en leer ahora todos estos artículos, porque los vamos a ir analizando. No, vamos a ir analizando. Perdonen aquí un intruso que cometió el error de entrar al cuarto. Bien. El artículo uno es la revelación de Dios. Dios en esta relación con nosotros se nos revela y revela su designio de amor. Se quiere revelar, no porque lo necesite, se quiere revelar porque él quiere darse a conocer. Y esto es sumamente importante, ¿no? Vamos a ver varias etapas de la revelación y vamos a ver que Cristo Jesús es el mediador y la plenitud de la revelación. Vamos a detenernos después un poquito en todo esto. Aquí, en el segundo artículo, vamos a ver cómo esa revelación fue transmitiéndose. La transmisión de esa revelación divina, ¿no? La tradición apostólica, la relación que hay entre tradición y escritura. Y vamos a ver algo que se le llama el depósito de la fe. Pero no me voy a detener, repito. Y en el artículo tres de ese capítulo dos, vamos a ver la sagrada escritura. Yo le añadí y me tomé el atrevimiento diácono de añadirle otros elementos que quizás no lo podamos ver al detalle, que no están en el catecismo, que es sobre todo de cómo leer la Biblia, pero que a la vez también yo lo traslado a cómo leer el catecismo de una manera hermenéutica, ¿no? Entonces vamos a ver algo de eso. Y añadí algo también de la historia de cómo se formó el canon de la sagrada escritura, de una manera muy breve, en una sola diapositiva, pero para que si alguien tiene interés, pues lo pueda ver y pueda profundizar. Y en el segundo capítulo, en el capítulo tercero, vamos a ver la respuesta del hombre a Dios. Dios se revela y el hombre responde. Y aquí pues vamos a ver la obediencia de la fe. Por supuesto, el hombre se revela porque pone su fe en Dios. Nosotros vamos a ver esa obediencia de la fe, en quien yo tengo puesta mi fe, que es en Dios, y las características de la fe. La fe es gracia, es un acto humano, la fe es la inteligencia, la libertad. Bien, vamos a ver todos estos elementos que están aquí en el punto 3 y que son sumamente interesantes. Y el artículo 2 de este mismo capítulo 3 es creemos. El artículo 1 es creo. Creo. Y el artículo 2 es creemos. ¿Por qué? Y esto tiene su importancia desde el punto de vista de que Dios quiere la salvación de toda la humanidad. No quiere solo mi salvación. No quiere solo la salvación de los que estamos como miembros de la iglesia. Dios quiere la salvación de toda la humanidad. Y aquí hay una palabrita que a mí me la enseñaron en el catecismo de adolescente que me decía siempre el sacerdote que está camino a los altars, el padre José Bándor. Nunca te salvarás solo. Sálvate salvando. Y por eso aquí está creo y creemos. Yo creo y tengo que ayudar que otros crean la salvación. No, aquí está expresado en ese sentido. Dios se revela por su designio amoroso. Y aquí quiero decirles algo porque es imposible barrer todos los números. Muy difícil. Yo intenté barrer la mayoría. Lo que consideraba también como más significativo en cada uno de los casos. Pero a veces pongo puntos suspensivos en el número del catecismo que vamos a leer. Pongo puntos suspensivos porque lo corté. No lo puse completo. Le recuerdo lo que dijimos en el primer encuentro, que generalmente en las primeras dos líneas de cada número está la esencia del número que vamos a leer. Luego siguen explicaciones, ¿no? Un poco para, como decimos en Cuba, calzar. O sea, para argumentar con más elementos. Pero en las primeras líneas está la esencia. Por ejemplo, el 51. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo. Aquí, perdónenme que quiero cambiar un poquito aquí. Y darse a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Estoy leyendo. Verbo encarnado. Tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. O sea, que Dios, en su sabiduría, dispuso a él revelarse a sí mismo y darse a conocer. Lo que le decía al principio. Es el misterio de su voluntad. Él así lo quiso. Y esto es sumamente importante para nosotros, como Dios quiere que le conozcamos. En el 52, dice, Dios que habita una luz inaccesible, quiere. Y si le voy a pedir a alguna persona que lo lea, por favor. El número 52. Del catecismo. Lo leo. Sí, por favor. Salvador. Sí. Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por él, para hacer de ellos, en su hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Muchas gracias, Salvador. O sea, que aquí vemos como ya en estos dos números, Dios revela ese designio amoroso y a la vez, Él quiere hacernos capaces de responderle y de conocerle y amarle, más allá de lo que ellos por sus propias fuerzas pueden. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está un elemento que no lo vamos a ver en detalle hoy, pero sí más adelante. Cómo Dios, con su gracia, nos ayuda a penetrar y a ver, a habitar en esa luz inaccesible, en ese misterio, nos ayuda a adentrarnos en ese misterio. Dios revela su designio amoroso, el designio divino de la revelación se realiza mediante acciones y palabras que están íntimamente ligadas. Recuerden que esta sigla que va a aparecer mucho esta noche es de Dei Verbum, del Concilio Vaticano II. Y este designio amoroso comporta una pedagogía divina. ¿Qué significa esto de la pedagogía divina? ¿Qué significa esto de la pedagogía divina? Dios tiene una manera de enseñarnos, de adentrarnos en su misterio, y lo hace mediante acciones y palabras que están íntimamente ligadas y que se esclarecen mutuamente. Pero esa pedagogía divina tiene varios elementos, como vamos a ver aquí. En primer lugar, Dios se comunica gradualmente al hombre. Y lo vemos a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Dios se le comunica a Noé, a Abraham, a Moisés, y así sucesivamente. Dios se comunica gradualmente y prepara al hombre por etapa para que acoja la revelación sobrenatural que él hace de sí mismo. Dios se revela gradualmente por etapa para que al hombre le sea más fácil acoger la revelación. Y que donde culminará esa revelación en la persona y la misión del Verbo Encarnado de Jesucristo. Jesucristo es la revelación misma del Padre. Las etapas de la revelación yo las he pasado un poco rápido porque están allí. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo. Le voy a pedir a una persona que me lea el número 54, por favor. Yo lo leo. Adelante, Estela. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó. Además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con él, revirtiéndolos de una gracia y de una justicia resplandeciente. Muchas gracias, Estela. Fíjense que desde el principio Dios se da a conocer a la primera humanidad. En el libro del Énesis vemos esa relación, esa comunicación de Dios con nuestros primeros padres. A los que le pone límites, que después nuestros primeros padres desobedecen. Pero no vamos a entrar en eso ahora, lo vamos a ver más adelante. Pero él sí quiere estar en esta comunión íntima. Nos invita a estar en esta comunión íntima con él. Revirtiéndonos de una gracia y de una justicia resplandeciente, con la que él creó a la primera humanidad, que después desobedeció. O sea, esa gracia y justicia original de la creación, nosotros se nos devuelve en el bautismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero hacer énfasis en esta relación de Dios con el hombre, que él lo llama una comunión íntima. Recuerden que estamos hablando de dos seres. Dios, el ser supremo, el mayor. Y el hombre, que también es un ser, ¿no? Que tiende a él y que va a trascender porque tiene un alma. ¿No? Estamos hablando de dos personas que pueden entenderse. Dios como Dios y la persona humana, con todas sus limitaciones, puede entrar en esa comunión íntima con Dios, como lo hacen los santos. Los santos entran en una comunión con Dios, que a veces no se dan cuenta de quién tienen a su lado. Porque están tan metidos en esa relación con Dios, que todo lo demás queda en un segundo, tercer lugar, cuarto lugar. Bien, voy a hacer énfasis en esto de la comunión con Dios. Cristo, Jesús, es el mediador y la plenitud de la revelación. Esto es sumamente importante porque, vamos a ver más adelante, no habrá otra revelación. No habrá otra revelación. Por tanto, todo lo que podamos escuchar de personas que Dios se les reveló, eso, ojo con todo esto, porque eso no es cierto. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Una persona, por favor, que me pueda leer el 65. Muchas veces y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra persona más que esta. Bien, muchas gracias. Ahí el párrafo este sigue, pero yo lo corté. El énfasis aquí está en que Jesucristo es la máxima revela, plenitud. La máxima, la plenitud de la revelación. Y es el mediador. Si queremos llegar a Dios, es a través de Jesucristo. Dios hecho hombre, que nos revela al Padre. Y es la palabra única e insuperable del Padre. No habrá, como dije, otra revelación. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la parucía. ¿No? ¿No? En la segunda venida. No habrá otra revelación. A lo largo de los siglos, aquí le voy a pedir a otra persona, por favor, que lo lea, el 67. Lo leo. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Muchas gracias. El catecismo allí dice más cositas, pero vamos a ver, esto es lo importante, ¿no? No, no pertenecen al depósito de la fe. O sea, hay personas que dicen que tienen apariciones, etcétera, etcétera. Esto, si la iglesia lo aprueba, lo que hace es mejorar o completar la revelación. Pero no la va a sustituir. No pertenecen al depósito de la fe. No es algo que la iglesia pide que creamos en ellas. Usted puede creer y usted puede sentirlo, pero no puede decir que es una revelación de Dios, porque ya Dios se reveló en su plenitud, en Jesucristo. Porque la palabra revelación a veces la vemos como que es solamente el hablar. No, es la terminología, el sentido de esa palabra es mucho mayor. Es hacerse presente a través de, o sea, la revelación es hacerse presente Dios a través de esa persona. Por tanto, esa persona tiene que ser otro Dios. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Jesús. Jesús no puede ser otro. Tiene que ser igual que el Padre. Si no, no se revela totalmente. Son revelación parcial. ¿No? Por tanto, es muy importante esto. Porque hay muchas sectas o religiones, por decirlo, respetando la palabra de otras comunidades, que creen en un Dios que creen a partir de un hombre que sintió la revelación de Dios y que Dios le dio el poder de crear una iglesia, de formar una iglesia. Eso no es parte de la fe católica. Y no tenemos que creer en eso. Es importante, muy importante esto. Ya que hemos visto esta revelación de Dios por amor, por darse a conocer, por estar en una comunión íntima con la persona humana, ¿no? Esta revelación se ha ido transmitiendo. ¿Cómo se transmite esta revelación divina? Por favor, alguien que lea el número 74. Yo lo leo. Adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso, ¿puede seguir leyendo ahí el final? Hizo que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos que se conservara para siempre, íntegro y fuera transmitido a todas las edades. A todas las generaciones. ¿No? ¿No dice generaciones? Yo tengo edades. Ah, bien. No importa. Ok. Es el mismo sentido. Las son las traducciones. Las famosas traducciones que cambian a veces las cosas. Bien. Aquí es sumamente importante, sumamente importante, ¿no? Que Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara. Y aquí después vamos a ver lo que es el depósito de la fe. Por siempre. Y fuera transmitido a todas las generaciones. Dei Verbum. De nuevo aparece Dei Verbum, ¿no? El Catecismo en esta primera parte se basa mucho en la encíclica Dei Verbum, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Vamos a volver a insistir en que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios. Dios quiere que lo conozca. Y por eso, esta transmisión de la revelación, ¿no? Tiene una tradición. Todos nuestros pueblos tienen una tradición en su cultura que ha venido desarrollándose a lo largo de los siglos. Voy a hablar de una tradición cultural, no de la religiosa. De la religiosa vamos a hablar ahora, ¿no? Por ejemplo, México, con todos sus bailes, ¿no? Esos bailes no son del siglo XX. Fueron de mucho antes, pero se han ido transmitiendo y están tan compenetrados en la cultura del pueblo que las personas en determinadas fiestas, celebraciones. El baile significa no solamente el baile y la alegría del momento, significa mucho más. Ese baile, de esa tradición, significa una tradición cultural de ese pueblo. Por ejemplo, significa sus ancestros, sus dificultades, sus alegrías. Todo eso está expresado ahí. De igual manera, la tradición apostólica. Nosotros recibimos, ¿no? Recibimos la fe y conocemos a Dios por una tradición, por otras personas que existieron antes que yo, que a la vez recibieron de otros el conocimiento de Dios y que lo han ido transmitiendo de generación en generación. Por eso, la tradición apostólica, y le voy a pedir a alguien que lea el número 75, por favor. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Muy bien, gracias. Aquí vemos cómo el mismo Jesús le dice a los apóstoles, que los apóstoles vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, curen, sanen, prediquen. En los hechos de los apóstoles, vemos toda esta historia de tradición apostólica, que los apóstoles cumplieron a cabalidad por un mandato de Jesús, porque él quiere que todos los hombres se salven. Y la revelación de Dios, por supuesto, llega a nosotros, ¿no?, a través de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. La predicación apostólica. Por favor, alguien que lee el número 76, que es muy importante. ¿Yo lo puedo leer? Sí, adelante. Dice, La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y la palabra de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de sus generaciones pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Rosalinda. Aquí, como vemos, esta transmisión del Evangelio, indudablemente, se hizo primero oralmente. ¿Y por qué? Los apóstoles, cuando salieron a evangelizar, ¿tenían la Biblia en sus manos, las Sagradas Escrituras? No. Ellos no tenían la Sagrada Escritura en sus manos. ¿Qué tenían ellos? La tradición. ¿Qué tenían ellos? Lo que habían vivido al lado de Jesús. Y otros que se incorporaron, como San Pablo, que no conoció a Jesús, lo conocen por otros apóstoles que se lo dan a conocer, por la sucesión, de persona a persona transmitiendo oralmente lo que habían vivido con Jesús. ¿No? Por eso oral, nuestra, la tradición es oral. Es muy difícil a veces, es muy difícil a veces concebir esto. Pensamos que solo la tradición es de la Sagrada Escritura. es falso. La tradición, ¿no? Implica esa transmisión del Evangelio, se hace por la tradición y también por las Sagradas Escrituras que fueron, comenzaron a escribirse después de la muerte de Jesús a los 40 años, alrededor de los 40 años, el primer Evangelio que se dice que fue escrito por San Marcos. Todo esto está también los estudiosos de la Biblia y demás, pues, todo lo ponen en una manera de duda para descubrir realmente la fecha, los años, cuál fue el primero, cuál fue el segundo. Bien, entonces, es sumamente importante que esta transmisión del Evangelio, los primeros, los apóstoles, fue oral y con su presencia y su testimonio. Lo vamos a ver ahora. Alguien que, por favor, nos lee el 78, el número 78. Pueden repetir, no importa. ¿Esta transmisión viva ya la leas? Ok. No, lea, lea, por favor. Gracias. Esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Muchas gracias, Gilda. Fíjense que esta frase es sumamente importante los padres de la Iglesia atestiguan la presencia viva de lo que vivieron los que estuvieron cerca de Jesús. Presencia viva, o sea, que su testimonio, su vida decía y anunciaba a Jesucristo con su presencia. Hay personas que tienen este don que viene de Dios, ¿no? Que cuando llegan a un lugar es esa persona llama la atención. Y recuerdo ahora hago un cuento de esta presencia viva. ¿Me permiten hacer el cuento? Por favor, sí. Adelante. Adelante. La presencia viva. En mi parroquia, en mi parroquia allá en Cuba, ahora estoy en otra parroquia aquí en Miami, mi parroquia en Cuba donde estuve gran parte de mi vida, en la sacristía había una señora cuando llegaba a la sacristía a ver algo con el padre, el padre Evandro el que va camino a los altares que es venerable ya, ella a la entrada de la puerta se paraba y decía Ave María Purísima se llamaba Adelina Gallo una mujer santa para mí una mujer santa su presencia testimoniaba el amor de Dios su cara su gesto la manera en que decía Ave María Purísima para que los que estuviéramos allí fuera el padre los monaguillos el sacristán dijéramos todos Ave María Purísima sin pecado concebida entonces fíjense que palabras tan sencillas pero había que ver el porte de aquella señora una mujer normal una mujer maestra no era una no era una persona extraordinaria en la cultura pero una mujer de Dios esa es la presencia viva de la tradición en esa parroquia se seguirá hablando de ella toda la vida por esa tradición que ella dejó allí por las calles porque ella era visitadora de enfermos y creó una comunidad de 100 personas visitando enfermos o sea esa es la presencia viva de la tradición de lo que Jesús quiere que hagamos no entonces eh esto esto genera también una riqueza dentro de la vida de la iglesia riqueza que se comparte riqueza que se vive riqueza que se celebra pero esta presencia viva tiene que ver con las tres las tres partes que yo le comentaba al principio conocer a Dios aceptar a Dios y vivir a Dios los apóstoles vivían esa presencia viva del Espíritu Santo en ellos como lo vive vivió esta señora mayor ya la tradición y la Sagrada Escritura tienen una fuente común están íntimamente vinculadas compenetradas porque las dos vienen de una misma raíz del mismo Jesucristo la revelación plena surgen de la misma fuente se funden y todas tienen a un mismo fin que es la salvación de toda la humanidad dos modos distintos de transmisión no la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto está inspirada por el Espíritu Santo de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada esta transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción tanto la tradición oral testimonial de presencia viva como lo que es la Sagrada Escritura y entonces el depósito de la fe el cual habla en el número ochenta y cuatro no está contenido precisamente este depósito de la fe que tenemos que cuidar no conservar y manifestar a los hombres en la sagrada tradición y en las sagradas Escrituras fue confiado por los apóstoles al conjunto de toda la iglesia y el oficio de interpretar auténticamente esta palabra de Dios escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo es decir a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro en Roma esto es importante porque los obispos su misión principal además de la de gobernar no su misión principal es interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita la palabra que está en las sagradas Escrituras para que el pueblo de Dios la conozca de acuerdo a los signos de los tiempos no es lo mismo hablar de de un versículo del evangelio en el siglo 4 siglo 5 de la iglesia hablar en el siglo 20 con todas las nuevas tecnologías yo nunca pensé hacer catequesis o explicar la palabra de Dios a través de una computadora un televisor una pantalla que los dedos tengo que mover aquí que esto es impensable siglos atrás o años atrás no tantos siglos cuando yo nací esto no existía año 51 ¿no? entonces es importante saber esto que es el magisterio por eso por eso los papas y el magisterio de la iglesia y los magisterios en cada uno de las diferentes países le hablan al pueblo de diferentes maneras con cartas pastorales con encíclicas con exhortaciones apostólicas porque ellos tienen esa esa tienen ese esa encomienda esa encomienda existe un vínculo orgánico hablando de los dogmas de fe entre nuestra vida espiritual y los dogmas de fe ¿cómo vamos a ver los dogmas de fe de acuerdo a como lo habla el catecismo y que realmente pone palabras muy significativas los dogmas de fe son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro esto es muy importante los dogmas de fe una gran parte de ellos están en el credo en el credo que rezamos son luces no tenemos que verlo como imposiciones a veces muchas personas se apartan de la iglesia no porque ustedes son muy dogmáticos pero precisamente ese dogmatismo de la iglesia es para iluminarnos es para iluminarnos el camino de nuestra fe y que lo hagas seguro de modo inverso si nuestra vida es recta nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe o sea si nuestra vida es recta y está en sintonía con Dios nuestra inteligencia nuestro corazón conocer y aceptar estarán abiertos para acoger para recibir como un regalo como una luz que me ilumina para mi vida de cristiano y por eso se habla que cuando hablamos de la fe y de la respuesta del hombre que da Dios hablamos de una etapa de crecimiento esto lo tomé de otro lugar esto no está en el catecismo la fe arrepentimiento bautismo crecemos maduramos reproducción de y también al final perfección anunciamos y nos perfeccionamos ustedes están haciendo aquí precisamente con este estudio del catecismo un crecimiento para madurar para poder expresarle mejor a otros el evangelio para perfeccionarse para ser personas virtuosas para que los santos lleguen a ser santos y la iglesia los considere santos lo que se mide es como vivieron las virtudes si vivieron las virtudes de manera heroica así es como hay que vivir las virtudes de manera heroica y y otro paréntesis aquí rápido los niños en cuba ahora hay menos tensión con los católicos pero en la época en que mis hijos iban a la escuela no y también cuando yo estaba en la escuela no el decirse católico era decirse una persona atrasada de acuerdo con la cultura que impusieron los comunistas en cuba atrasado eran atrasados eran personas que eran contrarias a los demás eran otro tipo de personas eran personas marginadas pero a los niños había que decirle cuando te pregunten porque les encantaba preguntar cuando te pregunten tú te levantas y dice yo creo en dios había que hacerlos héroes de la fe y hay muchas personas que han sido héroes de la fe en cuba y habrá en otros lugares vietnam rusia no sé habrá también por supuesto en otros pueblos no héroes de la fe si yo soy creyente esa respuesta cuando todos dicen que no es virtuosa y adelantamos por eso nuestra inteligencia de la fe es necesario crecer que crezca por favor alguien que lee el número 94 yo lo leo adelante el crecimiento en la inteligencia de la fe gracias a la asistencia del espíritu santo la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven divina el lo que a com le gente crez con la comprensión de las palabras divina crece con su reiterada lectura san gregorio magno cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad gracias la escalera que veíamos ahorita la escalera del crecimiento de la inteligencia de la fe no ustedes y me están obligando a mí también estamos en el primer punto estamos como fieles contemplando y estudiando ya no quizás exactamente la sagrada escritura pero sí estamos estudiando la investigación teológica estamos estudiando teología teología dogmática decía al principio estamos estudiando las cosas de Dios para conocer la verdad revelada por tanto nosotros estamos aquí haciendo un esfuerzo de nuestra inteligencia para que nuestra fe se fortalezca este taller no es sólo para conocer estos encuentros es para que nuestra fe aumente es para crecer en la fe con la asistencia del Espíritu Santo y aquí está la palabra que estaba dicha también en latín de San Gregorio la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura esto es sumamente importante para yo comprender mejor las sagradas escrituras para comprender mejor lo que dice el catecismo tengo que leerlo varias veces haciendo un ejercicio de hermenéutica lo leo general y después voy a lo particular y luego de lo particular voy a lo general no este es un ejercicio que tenemos que estar haciendo y que estamos haciendo aquí vamos del enfoque de todos los capítulos a lo particular y después de lo particular vamos al enfoque general tenemos que leer reiteradamente quien no lee reiteradamente la escritura no pues nunca va a su inteligencia de la fe va a ser va a estar muy disminuida muy disminuida para el mundo que nosotros estamos viviendo donde nos piden respuestas y razones de nuestra fe porque tú crees qué razones tú me das para creer y también cuando la proclaman los obispos o sea que aquí es muy importante lo que ustedes están haciendo y de nuevo les felicito por este esfuerzo que están realizando el artículo el artículo 3 tiene que ver con la sagrada escritura alguna persona por favor que me lea el 101 y 102 lo leo adelante en la condescendencia de su bondad Dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del eterno padre asumiendo nuestra débil condición humana se hizo semejante a los hombres a través de todas las palabras de la sagrada escritura Dios dice solo una palabra un verbo único en quien él se dice en plenitud recordar que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras es un mismo verbo que suena en la boca de todos los escritores sagrados el que siendo el comienzo Dios juntó a Dios no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo muchas gracias salvador de nada Dios dice solo una palabra su verbo único en quien él se da a conocer en plenitud recuerde las palabras de Jesús quien me ha visto a mí ha visto al padre al que me envió y es sumamente importante que la sagrada escritura Dios Dios para revelarse a los hombres le habla con palabras humanas no le habla en lenguajes que no conoce no le habla en lenguaje para que lo entiendan para que lo comprendan fíjense como Jesús hablaba en forma de parábolas les hablaba a la a la persona la parábola la parábola del buen pastor la del hijo pródigo la de la cizaña la de la semilla no sea la palabra de manera que lo pudiera la vid y los armientos que pudiera ser asequible a esas personas no nosotros también cuando nos vamos a dirigir a un público determinado tenemos que ver qué lenguaje utilizamos no es el mismo el lenguaje que estamos aquí hablando hoy a ustedes personas adultas de experiencias de fe de lectura de la biblia de las sagradas escrituras no es igual hablarle a ustedes que comenzar a hablarle a un grupo de teenager de adolescentes o de jóvenes habría que adaptar el lenguaje un lenguaje adecuado a sus realidades dinámicas en este caso y ahora dinámicas que hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones para llegar a ellos de lo contrario no vamos a llegar si no las usamos no vamos a llegar a ellos porque hay que hablar en ese lenguaje el lenguaje del me gusta a veces no siempre por supuesto pero el lenguaje de la comunicación el papa dice que tenemos que manejar los dos lenguajes el papa francisco el lenguaje a veces del me gusta que es la manito hacia arriba no que ustedes conocen no o no me gusta la otra que es hacia abajo pero también tenemos que hablar del lenguaje humano tenemos que vernos cara a cara que importante es que esta comunicación cara a cara no es igual no indudablemente que se dice que cuando la persona habla y transmite un mensaje el otro recibe alrededor del 10 al 15 por ciento el resto está en los gestos el resto está en la en la en la forma de la voz en todo lo que se le añade no a ese lenguaje bien pues es importante como Dios le habla así al pueblo le habla de una manera y habla dice solo una palabra su verbo único en quien él se da a conocer en plenitud y hablando de las sagradas escrituras no que toda ella como decíamos habla de este verbo el hijo de Dios no precisar dos cosas que ustedes conocen y que las voy a pasar rápido la primera Dios es el autor de la sagrada escritura y está en el número 105 de el catecismo y el número 106 seguido Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados Dios les inspiró a ellos para que ellos escribieran la historia que está escrita los hechos que están escritos los acontecimientos que están escritos pero sobre todo los inspiró para que transmitieran un mensaje de salvación o sea la significación de lo que está escrito los autores humanos que escribieron escribieron siempre con la intención no de que se descubriera a través de lo que ellos escribieran a Dios que el hombre pudiera descubrir a Dios por eso dicen la composición de los libros sagrados Dios se valió del hombre de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos de este modo obrando Dios en ellos y por ellos obrando Dios en ellos a través del Espíritu Santo y por ellos como verdaderos autores pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería de verbo 11 o sea pusieron por escrito lo que Dios les pidió que pusieron esto es sumamente importante porque así nosotros que en este sentido cuando leemos las sagradas escrituras no estamos leyendo lo que lo que dijo San Mateo o San Marcos estamos leyendo lo que Dios quiere que yo lea y tenemos que leer las sagradas escrituras con esta intención con esta seguridad estamos leyendo lo que Dios ha querido que yo escuche que yo lea y los libros inspirados enseñan la verdad no con todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirman lo afirma el Espíritu Santo ellos enseñan sólidamente fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra o sea lo que Dios les dio les inspiró para que nosotros nos salváramos y todo esto Dios lo hizo a través del Espíritu Santo que se cataloga como el intérprete de la escritura y ahora en esta parte vamos a hablar del Espíritu Santo Dios habla al hombre a la manera de los hombres ya esto lo habíamos visto en el lenguaje de los hombres para que lo entiendan por tanto para interpretar bien la escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras por eso es importante y lo dice el número 110 descubrir la intención de los autores sagrados y tener en cuenta a la hora de leer las sagradas escrituras y nos lo dice el catecismo para que estemos bien atentos las condiciones del tiempo y de la cultura en que ellos escribieron no podemos concibir que se escriba como el siglo XX los géneros literarios usados en aquella época la manera de sentir de hablar y de narrar no en aquel tiempo recuérdense que esto después pasó por varias traducciones lo vamos a ver más adelante en una en una diapos ahí que les puse o sea que es importante saber y cuando leemos la sagrada escritura cuando hacemos lección divina no los que han hecho ya lección divina saben que es importante interpretar lo que allí se quiere decir y qué significado tiene para mí hoy eso que esa persona expuso en hace dos más de dos mil años que expuso hace más de dos mil años alrededor de dos mil años la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita esto lo dice el ciento once es muy importante esto con el espíritu que le hicieron esos primeros hombres inspirados y así el catecismo nos escribe aquí ahora y esto realmente nos llevaría un taller para poner ejemplos solamente se los voy a dar a conocer aquí hay que hacer varios talleres adicionales o te toca a ti hacerlos o buscar otra persona no el sentido con que se escribe la escritura en primer lugar tiene un sentido literal o sea hay que leer lo que dice por eso dice que los sentidos de la sagrada escritura todos se fundan sobre el sentido literal pero no nos podemos quedar con el literal porque entonces nos convertiríamos en fundamentalistas recuerden eso de que los hermanos de Jesús etcétera y los fundamentalistas lo agarran y dicen la vida en tubo masivos y ya por ahí empiezan a hacer su teoría ¿no? o sea no es solo quedarse con el sentido literal que es leer lo que dice tenemos que darle a ese algo muy importante que es el sentido espiritual con el que fue escrita la sagrada escritura y dentro de este sentido espiritual está el sentido alegórico o sea que significado simbólico tiene tal cosa tiene tal cosa por ejemplo cuando Jesús dice y tú eres Pedro y sobre esta piedra piedra edificaré mi iglesia tiene un significado la palabra piedra sentido alegórico ese es el sentido simbólico quiere decir que él va a edificar alrededor alrededor de Pedro la iglesia él va a ser el pastor universal el primer pastor universal ¿no? Pedro también hay el sentido moral cuántas cosas morales no podemos descubrir en las escrituras dar a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César el sentido moral de la parábola del hijo pródigo de la misericordia de Dios el padre le da al hijo que se fue al hijo que lo traiciona el padre le da le devuelve la vida porque le dio su amor le dio la misericordia que la misericordia de Dios que cosa es diciéndolo de manera rápida darle al otro lo que no se merece darle al otro lo que no se merece y el sentido anagógico que es la interpretación con un sentido místico de los acontecimientos o sea con un sentido de futuro con un sentido apocalíptico con un sentido de encuentro definitivo con Dios o sea darle este sentido trascendente a todas las palabras que están en la sagrada escritura o sea que fíjense qué riqueza tenemos allí en nuestras manos con la sagrada escritura podríamos poner muchos ejemplos pero el tiempo camina hay un dístico un dístico en una estrofa medieval que dice sobre la sagrada escritura y este es muy importante para que lo copien lo vean en el número 118 dice la letra enseña los hechos la alegoría lo que has de creer y el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender y así tenemos el antiguo testamento tiene 46 escritos no 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo y 27 libros en el nuevo testamento aquí esto lo voy a pasar porque estos elementos ustedes lo conocen aquí les dejo algo que no está allí exactamente de en el 125 sí pero después les dejo algo sobre los evangelios no los evangelios son el corazón de todas las escrituras porque hablan precisamente del verbo encarnado del hijo de Dios por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne nuestro salvador y ahí le pongo algo sobre los evangelios en una forma muy muy sintética no y el signo que cada uno tiene y el significado del signo bien la sagrada escritura en la vida de la iglesia la manera de leerla insistentemente repetidamente voy a pasarlo por alto y estos son dos elementos que tienen que tenerlo en cuenta que no están tampoco en el catecismo explicado la hermenéntica y la exégesis para que ustedes los lean después a la hora de estudiar que es lo que hablamos antes a la hora de estudiar las sagradas escrituras y aquí también les pongo otras herramientas para interpretar las sagradas escrituras la crítica de la forma esto es lo que estudian ya los biblistas la crítica de la fuente la crítica textual la crítica de la redacción y la crítica histórica aquí un ejemplo rápido de cómo surgió la sagrada escritura es un poco esto es histórico no primero estuvo se tradujo primero estaba en hebreo y arameo se tradujo al latín después aparece la vulgata en el año 382 y el papa damaso le pidió a san jerónimo si no me equivoco exactamente la traducción de los textos al latín fíjese en el año 382 y ahí aparece lo que se conoce como la biblia la vulgata y luego sigue en el año 382 no en antioquía luego ya se forma en el concilio de hipona en el año 393 se ratifica en el de cartago ya los el canon como tal con los 73 libros y la declaración dogmática del canon de la vida de la iglesia no le podemos añadir ni quitar ningún libro porque siempre hay tendencias no voy a añadirle el evangelio tal otros evangelios que se escribieron que no están aquí en las sagradas escrituras no bien esto es para que lo lean rápido y pasamos al último punto creo y creemos que lo vamos a tener que pasar un poco rápido no nuestra fe es en Dios no le voy a pedir a alguien que me lea el 142 y 143 por su revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía la respuesta adecuada a esta invitación es la fe 143 por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela la sagrada escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela bien aquí vemos que nuestra respuesta a esa revelación a esa amistad que Dios nos ofrece es la fe y la sagrada escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta que nosotros damos obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios la verdad misma o sea yo obedezco porque quiero libremente y hay varios ejemplos está Abraham el padre de la fe María ¿no? y yo creo en quien y aquí nosotros lo decimos en el credo y no voy a solamente a leer creo en Dios creo en Jesucristo el hijo de Dios y creo en el Espíritu Santo ¿y cuáles son estas características de esa fe con la que yo rezo el credo y me manifiesto como cristiano como hombre de fe como testigo del evangelio la fe es una gracia es un don de Dios una virtud sobrenatural infundida por él por Dios y la fe también es un acto humano en la fe la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina creer es un acto del entendimiento humano que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia de nuevo vemos esta interacción entre Dios y la persona humana esta comunión que hablábamos al principio que Dios quiere la fe una gracia de Dios y la fe un acto humano esto es muy una riqueza no poderlo seguir compartiendo poderlo seguir leyendo la fe y la inteligencia la fe es cierta más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra de Dios porque yo creo porque creo en la palabra de Dios creo en aquel que me ha revelado que me la ha revelado Jesucristo y lo creo de manera libre la libertad de la fe el hombre al creer debe responder voluntariamente nadie debe estar obligado a contra su voluntad abrazar la fe la fe es un acto voluntario por naturaleza y tenemos esa necesidad de la fe de creer en Cristo y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario creer para salvarnos aunque Dios tiene la salvación de todos y vamos a ver más adelante que el catecismo también habla de una propuesta de salvación para las personas que no están dentro de la iglesia católica pero eso será más adelante lo vamos a ver y también es importante perseverar en la fe o sea perseverar tenemos que esforzarnos tenemos que recuerden de la escalera lo que ustedes están haciendo esta noche esforzarnos crecer vivir perseverar el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios la lectura asidua repetitiva de la palabra de Dios debemos pedir al Señor que nos aumente la fe que nos aumente la fe para poder actuar por la caridad ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia nos salvamos juntos en comunión y terminamos con el comienzo de la vida eterna la fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de esa unión beatífica esa unión final de nuestro caminar aquí en la tierra cuando veremos a Dios cara a cara la fe es pues esa respuesta esa gracia de Dios esa respuesta humana y es ya el comienzo de la vida eterna he hablado una hora y veinticinco minutos y ahora les pediría algunas reacciones a ustedes y repito lo que dijimos al principio si alguien tiene que a las y media retirarse no hay dificultad pero quisiéramos escuchar algunas reacciones de ustedes de que ha sido lo más significativo para ustedes de todo lo que se ha dicho que es mucho la revelación yo tengo una una pregunta perdón adelante ok este alguien me dijo y ahorita que lo acaba de firmar que la fe es 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 como un regalo de Dios y lo que a veces es gracia es una gracia que Dios nos da y que podemos perderla o aumentarla depende de lo que hagamos o lo que o como vivamos o lo que sea entonces este mi hermana me dijo una vez que que no debe de uno de orar como ese aumenta nuestra fe y yo le dije porque es en esa forma supuestamente tiene que tener uno la fe dice ya pero si ya la tienes no tienes que estar diciendo eso tienes que decir conserva mi fe cuál es la diferencia yo pienso que nosotros somos personas limitadas y si de yo soy de la opinión de que tenemos que pedirle a Dios que aumente la fe lo dice el número 162 porque la fe es gracia y es esfuerzo humano muchas veces nuestro esfuerzo humano es limitado a la hora de adentrarnos en el misterio de Dios sí porque tenemos que actuar de acuerdo a nuestra fe en la prueba o cuando estamos en la tentación o en los problemas es cuando fallamos más porque estamos dudando o estamos por ejemplo llorando o no teniendo la confianza en Dios pero yo le digo a ella que no le voy a seguir diciendo aumentar porque podemos caer en la duda y eso es lo que tiene uno que decir como aumentar eso simplemente era como una pregunta bien hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe porque pedirle que nos dé su gracia nosotros solo no podemos gracias gracias nosotros no podemos ese fue el error de la primera humanidad pensando que ellos solo podían ser como Dios que no necesitaba pedir a nadie pero nosotros sí tenemos que pedirle a Dios gracias ok perdona otra 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 pregunta con referencia un amigo una vez me comentó él siempre está en oración como en la mañana a la tarde a la noche incluso en su trabaja en un banco y él saliendo de su descanso se va a ver el santísimo entonces comentando él y yo platicando aún el que él ora más que yo él me dijo tú tienes dijo yo miro que Dios te regaló mucha fe a ti y yo le dije a él le digo porque me dices eso tú estás más centrado con Dios estás más acercado a Dios que yo y dijo él dijo pero yo yo le fallo dijo yo he fallado mucho y yo miro que tu fe es Dios te dio muchísima dice yo dijo a mí que él se admiraba porque mucha gente aunque esté bien entrada en la entre en oración con Dios o esté en contacto se sienten de esa forma que tienen la fe una fe pequeña esa tiene esto tiene muchas respuestas Raquel pero la que yo veo ahora es que esa persona con la que usted ha hablado esa persona debe ser una persona humilde o sea una persona que se siente pequeña pequeña delante de Dios que necesita estar más cerca de él y también muchas veces las personas humanas y yo no conozco la persona no tengo por qué hablar de esto pero voy a decirlo en el sentido nosotros a veces tenemos conflictos nuestros propios cosas que tenemos que nos incomodan o ya sea del propio Dios o ya sea de otra persona y a veces necesitamos orar más para que Dios nos dé esa gracia pero yo lo veo como un signo de humildad de esa persona de sentirse pequeño delante de Dios ok entonces es más entendible gracias alguna persona que quiera decir que ha sido lo que más le llamó la atención buenas noches si me permite adelante adelante continuar con el comentario último que hizo la hermana Raquel este yo por ejemplo yo yo me pongo a veces bueno hago oración todos los días sin embargo yo casi siempre le pido a Dios que él me dé las palabras correctas para expresarle el amor que le tengo sin llegar a ofenderlo sin llegar a caer en soberbia o caer en alguna en alguna mala interpretación o una interpretación errónea a nuestra fe y a nuestra creencia entonces eso también a veces nos limita porque nos hace bueno en mi caso me hace pensar que a veces no tengo las palabras correctas para externarle todo el cariño y respeto que le tengo a mi padre entonces a mí me interesó mucho ahorita el comentario que hizo ella y también este haciéndolo o más bien tomando en consideración lo que es la oración y como Dios él nos no solamente nos da se acerca a nosotros sino también pedirle que también nos dé las palabras correctas para que nosotros podamos alabar y glorificar tu santo nombre delante de él ¿verdad? eso es lo que me llamó la atención en lo particular gracias gracias Humberto recuerda del lenguaje de las sagradas que se escribieron con un lenguaje humano un lenguaje asequible a los demás de manera tal que usted exprese con su lenguaje lo que usted siente a la manera que usted lo siente no tener temor de expresar cómo sentimos a Dios con nuestra palabra con nuestro lenguaje con nuestra cultura gracias gracias alguien más quiere decir algo sí buenas noches buenas noches sí primero muchas gracias por la enseñanza que nos está dando y a mí algo que me llamó mucho la atención fue aquí en esta parte del 95 donde dice yo leo bien despacio donde dice la tradición la escritura y el magisterio de la iglesia según el plan prudente de Dios están están unidos y ligados de modo que ninguno puede sus sus asustir sin lo otro los tres cada uno según su su carácter y bajo la acción del único espíritu santo contribuye eficazmente a la salvación de las almas me llamó mucho la atención porque esa es la forma como poder este interpretar de una forma más correcto la santa escritura con el dice con la con la biblia la tradición y el magisterio de la iglesia ya ves que a veces este los este hermano ha sido otra iglesia en toda cosa que en algo que nosotros decimos siempre nos dice léemelo en la biblia léemelo en la biblia léemelo en la biblia y pues aquí nos está aclarando de que bueno para empezar usted dijo algo que me llamó mucho la atención cuando dijo cuando los primeros cristianos como los apóstoles no predicaban con la biblia o sea ellos no 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 tenían esa facilidad que nosotros tenemos hoy ellos predicaban de con el ejemplo con la tradición me llamó mucho la atención eso como san pablo san pablo no conoció a a jesucristo el el de la forma que su predica era de tradición le decían lo que lo que los que habían estado con jesús incluso hay una parte donde dice que fue a a buscar a pedro estuvo con pedro no sé qué no recuerdo si si dice que siete días no recuerdo cuánto de tradición y esto me me gustó mucho me gustó mucho porque si queremos interpretarla a este primero pedirle la ayuda al espíritu santo que nos ayude pero es una forma correcta con la tradición la tradición y el y obedecer el magisterio de la iglesia obedecer el magisterio de la iglesia para no salir para no para no equivocarlos para no para no caer en una interpretación como lo dice aquí el catecismo que sea del mismo espíritu con el mismo espíritu que la biblia fue escrita nosotros poder llegar a tener ese mismo conocimiento a entenderla de esa misma manera y me gustó mucho mucho otro que me gustó mucho mucho otra parte que me gustó bastante donde usted dijo como como de la forma como Dios predicaba a través con las con parábolas y este él hablaba según al tiempo de él al tiempo de él a la cultura de él y eso nosotros también este este me gusta como usted lo lo va lo va manejando el el tema porque lo va haciendo conforme a a que nosotros entendamos si la verdad que que mucha enseñanza pero eso me gustó mucho mucho de lo de para que como va ligada la las escrituras la tradición y el magisterio de la iglesia y muchas gracias tengo más que que pudiera compartir pero no quiero tomar mucho tiempo muchas gracias por toda la enseñanza que nos están dando y que Dios nos bendiga gracias muchas gracias francis realmente ha tocado algo que es sumamente importante ese número todos son importantes pero ese muchas veces es muy importante tenerlo en cuenta la presencia viva no de los apóstoles no como lo dice uno de los números que leímos la presencia viva como parte de la tradición nosotros actualmente hacemos tradición para los que vengan después bien alguien más hoy hay sueño hay mucho quiere decir algo por ahora está muy bien muchas gracias gracias por su enseñanza lo ha llevado muy bien muy fluido muy entendible gracias bueno gracias Hilda bien ya con usted si quiere termine con una bendición si quiere decir algo está en su casa si yo quiero ayer celebramos la festividad de nuestra señora del rosario que es la patrona de Guatemala y todos hablando de tradición en nuestra cultura hispana somos tan devotos de la Santa Madre de Dios que yo quiero que terminemos honrándola así que todos vamos a decir Dios te salve María bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el Señor por el comienzo de Jesús Santa María que el Señor esté con ustedes y con su espíritu y con su espíritu y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda y permanezca con ustedes y sus familias hoy siempre Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén pueden ir en paz gracias 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 y que Dios los bendiga Amén gracias al día con Juan Carlos muchas gracias 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 buenas noches bye buenas noches